Bueno les aviso si pasa uno por la derecha y si cruzan y si vienen a cruzar porque me lo reviento Si son dos a la derecha, dos a la derecha Que cruce, que cruce, que cruce Cruzo uno Me lo remete, me lo remete, me lo remete Asesinato triple Una suerte Una foto más aquí Una foto más Asesinato doble Asesinato triple Exterminados Remotita por Minecraft Ahí está el código de equipo chicos A ver quién entra, a ver Rekast también está ahí, Sensei Tito, Tito también queda Homer chicos Recuerden chicos que para que les cuente más puntos, ¿ok? Para que les cuente más puntos, tienen que estar interactuando ahí en el chat Exacto, por eso es fácil cualquier cosa Y con esos puntitos que van acumulando cada 5 minutos van ganando puntos Ojo 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 esos puntos Uy gente lejos ya va subiendo bastantes puntos, 180 puntos ya va Ojo Ahí entró Rich Soy buena Me siento muy mal Así que no dijo nada No ha sido nada No ha sido nada No ha sido nada No ha sido nada ¿Qué? Me saco a la MSC ¿Qué fue? Quiero jugar BR Ahora también, clasificatoria y mapas grandes también le podríamos ir dando Ahí si me quedan diamantes 3 nomás Quiero jugar Quiero llegar a 5 Me faltan como 200 Por derecho no sé si venga Bajo, bajito, bajito Enemigo a la vista Vamos, vamos Primera sangre Una suerte Asesinato doble Asesinato triple No tiene bio, no tiene botiquín, ni a tu derecho en la antena esa Sí, sí, sí Ahí, ahí Amigo, tiene una suerte pero se oscura Vamos a bajar los 3, hueón No es más malo Encima con M60 nomás yo le dije Juan, me voy a comprarme ese cero Juan, me voy a comprarme ese cero Juan, deja echar este botiquín y rullale No te avances, Juan ¿Por qué te mandas, Juan? No tengo pared Yo ni una pared tengo Pero ¿Por qué le disparás con desert si tenés un t-shirt? Tengo que sacar clip Exterminados De motita por un manco De motita De motita De motita De motita Nada, amigo, pero no sé por qué no se mueve Lo dejo a ti tampoco, calla No sé por qué no se mueve De feo a la cabeza, de feo o peo No sé por qué no se mueve No No Claro Bueno, les aviso si pasa uno por la derecha y si cruzan y si vienen a cruzar porque me lo reviento Si, qué sé Ya te aviso, ya te aviso No, yo te voy a avisar aquí La yo reviento No, perdón Están pasando por la derecha, creo que dos Ah, uno más reviento, uno más reviento ¿Dos? Creo que sí Sí, son dos a la derecha Que duro, que duro, que duro Puso a uno Puso a uno, puso a uno, puso a uno Primera sangre Uno está yendo por ahí Fax, por nuestra base Ay, hija de joder Está en el ese, está en el... Cuidado, cuidado, luego te van a dar del otro lado ahí Está en el techo también, el otro Ponte pared, ponte pared Puse, puse, creo que está atrás de la... Ah, si lo tengo aquí Que... ¿Qué está? Hay que traer a sus granaditas, mira Están aquí en la cabaña Está con miedo, está con miedo ¿Dónde vas contando a ti? El enemigo a la vista Asesinato doble Leiste el de Cruz, no me lo arrendé Cantaba No se me hace No se me hace No se me hace No se me hace Chicas recuerden, después de esta partida pueden entrar otro más también al escuadra Que se dispare, que se dispare de Gamby A ver Tico ayudame a subir al techo Yo me voy para aquí, para la izquierda No puedo, al que vaya contigo voy por el centro Pero quisiste acá a la izquierda El Tico y la cáterito Ah ok, pensé que quería hacerte para el centro Dale el alto que ves Hasta que te suba ya no se fallaron por aquí Me lo arrendé, me lo arrendé, me lo arrendé Me lo arrendé, me lo arrendé Me lo arrendé, me lo arrendé Me lo arrendé Me lo arrendé Tumbe, tumbe uno, tumbe uno Aquí el techo de esta casa, esos 2 le bajó como si uno Tumbe uno Si el otro está aquí adelante No puede ir a avanzar Los tres están aquí creo, ¿no? Solo por ver ganarás puntos Y podrás canjearlo por diamantes Por cada cinco minutos Estarás ganando puntos Debes interactuar mínimo Cada cinco minutos en el chat Para que tus puntos sean válidos Asesinato doble ¿Cuándo te has hecho? Tan bravo Me vino a tocar Déjame pensar que me iba a poder tomar En la cabeza Asesinato triple Necesito equipo Necesito equipo Acá hay una de cerca No, 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 no 140 Aseguramos, aseguramos en esta de una De pronto De pronto A la playa 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 Te fueron todos por ahí creo A la playa Al Cá規 A la playa A la playa o seguimos formando las unas escuadras con las que hemos estado estoy poniendo cualquier cosa similar es cierto, los chicos tienen que estar comentando ahí para que les cuenten los puntitos ahora dejamos ahí a todos suscríbete